Trofeo Caza lleva 50 años defendiendo la caza y a los cazadores. 50 años apostando por una caza ética y sostenible. 50 años acompañando, informando y entreteniendo a los cazadores españoles. 50 años adaptándonos a los numerosos cambios que ha sufrido el mundo cinegético. Ha llegado el momento de hacer una nueva transformación. Hemos rejuvenecido nuestra imagen. Ahora tu trofeo caza es más visual. Su nuevo diseño, nuevas tipografías y una cuidada selección de imágenes hará tu experiencia de lectura más placentera. Como desde hace 50 años, tu nueva Trofeo Caza te estará esperando cada mes en los kioscos para seguir cazando juntos. Por otros 50 años juntos, Trofeo Caza.